Aquí termino la autopista Pero voy a seguir caminando Llegaré a donde ponga la vista Ya que nadie me está deteniendo Y quemaré el automóvil Esta vida no tiene lógica En mi mente una voz me pregunta Que si no soy también una máquina Vivo el presente Pasado y futuro Se borran en mi mente Esquizofrenia Este es el fin de la historia Mi retrovisor se ha quebrado Se puede ver todavía Pedazos de un camino destrozado Este es el fin de la historia Y todavía no veo nada claro Hoy comeré de las obras Que dejaron los indigestos Hasta ahora es con lo que cuento Mientras busco un mejor alimento Quítame toda la ropa No más modas que vienen y van Lo moderno siempre caduca Voy a ir por ahí como Adán Vivo el presente Pasado y futuro Se borran en mi mente Esquizofrenia Esquizofrenia Este es el fin de la historia Mi retrovisor se ha quebrado Se puede ver todavía Pedazos de un camino destrozado Pedazos de un camino destrozado Este es el fin de la historia Este es el fin de la historia Y todavía no veo nada claro Mi retrovisor se ha quebrado Mi retrovisor se ha quebrado Mi retrovisor se ha quebrado Se puede ver todavía Se puede ver todavía Pedazos de un camino destrozado Este es el fin de la historia Este es el fin de la historia Pedazos de un camino destrozado Y todavía no veo nada claro Pedazos de un camino destrozado Este es el fin de la historia Pedazos de un camino destrozado 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 Pedazos de un camino destrozado